¡Bienvenidos! Esto es Guitarra a la Carta. Idea y conducción Ricardo Louzao, con la colaboración especial de Pablo Uccelli. Producción Juliana Hernández y Paula Lazzarini. Un programa dedicado a la guitarra española en todas sus vertientes, con un menú de la mejor música. Buenas noches, nuevamente acá en Guitarra a la Carta. Buenas noches Ricardo. ¿Qué haces Pablo? ¿Qué tal? ¿Volviste? Volví, volví. La verdad que pensando que hace 7 días estaba tirado mirando la montaña, con un hidromasaje y hoy me sentí un pollo al horno, al espiedo todo el día. ¿Y hoy terminás la noche conmigo? La verdad que... ¿Sabés qué es lo único que salva esta situación? Además de la presencia de Paula, de Diana en la operación, que hoy tenemos a dos grandes músicos invitados. Ah, miren. Y dos amigos, que eso quizás también es lo más importante. En un caso, me refiero acá que lo tengo a mi lado, a Carlos Cabral, gran cantante. ¿Qué haces Carlos? Acá andamos. Carlos, la verdad un gusto conocer, conocer y bueno, un gustazo para mí venir al programa y tantos años. Tantos años, y ya hemos estado en otros programas. Sí, sí. Sí, ya hemos hecho otros programas. Y bueno, y otro amigo, otro amigo de la casa, Manu Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué haces Manuel? ¿Cómo va? Un gustazo, bien, bien, bien. Todos lo conocemos como Manu, así que seguirás siendo Manu. Tengo ese apodo. Bueno, gran guitarrista, no solamente de folclore, vos, bueno, te tocas mucho con Facundo Sarabia, tenés mucha actividad. En realidad, vengo de familia santiagueña, mi viejo, y de chiquito escuchamos folclore en casa y cuando empecé a estudiar la guitarra, a los 8 o 9 años, me fui para el lado de lo clásico, por decirlo así, y después seguí tocando otras cosas hasta que empecé a trabajar en el folclore. Más que nada, acompañando cantantes, Facundo, Ángela Irene, ahora Albarracín, y bueno, ahora hay que tener un secreto vocal que se llama Sant Aires. Sant Aires. Que vamos a estar, lo digo así, ya que estamos en el... Ya empezamos con los chivos. Empezamos con los chivos, el viernes 14 en la Oreja Negra, que está ahí Uriarte y Córdoba. Uriarte y Córdoba, la Oreja Negra, viernes 14, ¿a qué hora? A las 22 horas, la Peña en Sant Aires. Van a estar otros grupos también, siempre hay varios grupos, por la Peña en Sant Aires estuvieron los huancaguá, o sea, siempre se arma con... Bueno, al final del programa lo vamos a repetir para aclararle a toda la gente que lo quiera escuchar. Eso. Bueno, yo diría, vamos a... ¿Quién quiere? Acá es así, esto es de Fagón, a ver quién quiere empezar a hacer algo. Vamos a tocar algo. Vamos a tocar algo, vamos a empezar con algo probablemente tranquilo. Sí, muy tranquilo. Vamos a empezar con la parte guitarrística, algo de Agustín Barrios, que después supongo que vas a contar de... Vamos a hablar seguramente de Agustín Barrios. Julia Florida. Gracias. 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 Acabamos de escuchar entonces... Julia Florida de Agustín Barrios. Una barcarola, una canción de cuna. Este... Pieza bien, muy, muy tocada y muy bonita y uno no se cansa de escucharla, ¿no? Sí, totalmente. Una pieza preciosa, verdaderamente. Contame, Carlos, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es...? Acá me trajiste el último CD, que ya tiene igual un tiempito ahora. Sí. Salió, me dijiste, en febrero. En febrero salió por el sello Utopia, este disco llamado Simbiosis, que contiene seis canciones de mi autoría, y después clásicos, canciones reversionadas, con esta fusión entre rock, folclore, pop y... Para los docentes que no te conocen, tenemos un público muy vinculado a la guitarra clásica, en general mucha gente vinculada a la guitarra. Entonces, dejame que les cuente un poco que vos sos una mixtura de muchas cosas exóticas, de alguna manera, porque yo soy un gran guitarrista. Bueno... Sí, 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 sos un gran guitarrista, muy vinculado al folclore, venís de un pasado metalero, quizás, ¿no? Sí. De un pasado rockero, siempre te he dicho con que me hacés acordar a Ian Gillian, a veces en alguna época... Qué grande, ¿no? ...del grupo Deep Purple, el cantante. Y vos en tu historia de vida fusionaste todos esos elementos. Toda la vida, y en este momento ya estoy llegando a un punto donde ya no me importa nada. Es buenísimo. Entonces, fusiono y hago lo que quiero, siempre respetando las raíces, siempre respetando la estructura, pero siempre trato de... En el arte es un momento necesario ese, ¿no? Porque quizás en la vida no te puede no importar nada, pero la verdad que cuando uno hace algo tenés que liberarte y ser lo que uno es, ¿no? Claro, como dejarlo sectorizado, dejar la frontera musical que hay entre género y género, y sobre todo evolucionar, porque si uno se queda con ese sonido, que más allá de todo uno tiene que nutrirse, porque de algún lado venimos y uno tiene que escuchar de dónde viene, ¿no? Siempre hay que tratar de evolucionar. Y bueno, considero que, más allá de que no estoy haciendo nada distinto, no estoy haciendo algo revolucionario, pero sí desde mi lado y desde lo que, desde mi estilo que es bastante particular, este... Ser auténtico. Ser auténtico. Exactamente. Dale. Si, nada, tocas lo que tengas ganas. Total, todo va a ser un placer. Bueno, esta es una samba, que está en este disco, se llama Anaranja. No te vayas de mi lado, tengo el corazón mojado, de tanto pensarte, dulce amor. Se desprenden de mis ojos unas lágrimas de amor, y al abismo siempre grito que te quiero yo. La tarde sobre el cielo me enciende su color, ya tengo anaranjado el corazón. A veces la tenura de a ratos la locura, pero siempre yo pensando en vos. En el ángel de tu sombra vi una bella inspiración, me sorprende a cada instante que me vuelvo. No vuelvas a cruzarte, no entiendes mi dolor, alúmbrame aunque sea una ilusión. Sabes que te quiero, mi dulce canción. Te juro que a veces muero por tu amor, pregunto yo a los astros, ¿y dónde fue el ayer? Y en el aire tu perfume vuelve con mi piel, pedacito de luz, barquito de papel, te quiero como nunca imaginé. Y me enciendes el delirio, como el corazón de un niño. Cuando el arco oí de llegar el sol, si pudiera alguna noche entregarte mi canción. En el suave relicario de tu corazón, estabas tan bonita cuando dijiste adiós, el alma mía se me fue. Te juro, creí que moriría, pensé que me querías. Quise amarte hasta llegar el sol, te miré sin darme cuenta que un destello de mi voz pudo acariciarte el año. Y ahí no estabas vos, la tarde sobre el cielo, tenida de color, dejaba anaranjado el corazón. Te juro que a veces muero por tu amor, pregunto yo a los astros, ¿y dónde fue el ayer? Y en el aire tu perfume juegas con mi piel, pedacito de luz, barquito de papel, te quiero como nunca imaginé. Y en el aire tu perfume juegas con mi piel, pedacito de luz, barquito de papel, te quiero como nunca imaginé. No, 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 nada que ver, este hombre es de Charata, Chaco, y esa ha sido primera voz de los Carabajal hace mucho tiempo. Ah, mirá vos, mirá vos, una preciosa samba. Sí, exactamente. Pablo, aquellos que nos quieran llamar por teléfono, dan las vías de comunicación. Bueno, 5, 2, 19, 10, 42. Muy bien, 5, 2, 19, entonces 10, 42 para aquellos que nos quieran llamar para decir unas cosas bonitas. 5, 2, 19, disculpadme. Ya empezamos de nuevo. 5, 2, 19, 10, 42. 10, 42, perfecto, perfecto. Bueno, Manu, ahora te toca a vos, esto es así, viste, yo los dejo descansar un poquitito. Es un ping pong. Guarda que se vino con carpeta, esto va para largo, eh, la cosa. No, con las letras soy tremendo, si no me copio, no me memorizo nada. Así que se viene voz y guitarra nuevamente. Este es un guayno de un autor, un amigo, un gran músico, gran autor y guitarrista, se llama Mario Díaz. Son unas coplas populares que las recopiló Domingo Serpa. Son una poesía muy simple, pero muy bonita, se llama Copritas del Querendón. Perderrama de esperanza, dulce puerta del infierno, me has de querer algún día, si ya no me estás queriendo. Me has de querer algún día, si ya no me estás queriendo. Como dicen creyantos, nadie se pierde en la vida. Aquí hay un alma penando, reza el de un ave María. Aquí hay un alma penando, reza el de un ave María. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero. Y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo. La que me quiera querer, lo ha de hacer de tal manera, que cuando busque olvidar, el olvido se le muera. Verte, quererte y amarte, todo ha sido de improviso, que no sé qué fue primero, si amarte o haberte visto. Te quiero de aquí a la luna, te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero. Y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo. Porque me salgo del cielo, porque me salgo del cielo. Y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo. ¿Barrionuevo? No, no, no sé, lo asocie más a Rally, digamos, pero, no, 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 todavía no, en cualquier momento lo hacemos componer. Fabio Serpa y Barrio Nuevo hacemos una dupla. Vos decís el de dejamos de robar dos años y esto se soluciona, ahí se, ¿no? Si viene algún extraterrestre tenemos un hotel, claro el hotel de los gastronómicos. Totalmente. Hacemos una... ¿No? Yo me jugaba que era el otro... Aquellos que se quieran conectar con nosotros vía internet pueden recurrir a... Al mail guitarralacarta.yahoo.com.ar Guitarralacarta.yahoo.com.ar También a nuestro Facebook, que ¿cómo se llama? Guitarralacarta. Lo buscan así en Facebook y lo van a encontrar fácilmente. Guitarralacarta o Guitarralacarta 2. Porque los amigos ya colapsaron nuestro primer Facebook, ¿no? El millón de amigos que el otro día jugábamos con vos. Así que bueno. Carlos, ¿te escuchamos a vos? Dale. ¿Qué tenés ganas de hacer? Carlos venía de las cuerdas puestas al revés. Un guitarrista zurdo para todos los que... En espejo. En espejo tocan. Alba Tabagualpa se va muy bien. Toda la vida fuiste zurdo, obviamente. Sí, sí. Aprendiste a tocar la guitarra. Me hubiera encantado poder tocar para el otro lado. Siempre un problema con esa guitarra. Me hubiera encantado eso. Claro. No se puede. Sí, puedo tocar con la guitarra al revés también. O sea, con las cuerdas al revés. Lo he visto. Mal. Sí, sí. Pero yo lo hago. Sí, sí. Hablando de un tributo a Ceruz Girán, Charlie García, se llama Seminar esto. Dedicado a Paula Lazzarini, nuestra operadora y en este momento operadora de una cámara. Demininatón, la atención entre cada uno y yo. Tendré un pato que no cada uno de acá es perfecto. No sabe que el madre pies le dejó se aplica con ella. Verán. Verán, que el madre perehead. Quiero ver, quiero entrar, nena nada te va a hacer mal, excepto amarte, vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás, al escapar de él. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor, donde estás, donde voy, porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol. Que quema de amor, te doy más, quieres amar, de la luna te voy a dar, lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás. Pobre pibe, esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor, donde estás, donde vas. Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, que quema de amor. Muy lejos del sol, que quema de amor. Sí, no hay. No era David León, no era Charles García Era el maestro Carlos Cabral Pero con esa guitarra de fondo Con Manu Navarro Sí, totalmente, haciéndote el colchón ahí Esta es la magia que tiene la música y la guitarra Dos personas que prácticamente recién se conocen Surge esta camarería de hacer música juntos Y eso lo veníamos hablando con Manu Y lo hablábamos con vos, Pablo, el otro día en el programa Cuando hablábamos de rock Digamos, la cosa que viene de la música popular La relación de la música es muy diferente De lo aprendido en la academia A veces está ese costado que es muy difícil de aprender en otros lados Sí, yo pienso que está en tela de juicio ya la idea de lo académico Sí, probablemente Pero no porque esté en tela de juicio la música académica Sino porque lo que te haría académico popular es la información Y la información hoy es muy rápida y está en todos lados Entonces ya un músico ya no es popular o académico Es músico, diríamos Puede ignorar cosas Absolutamente Puede ignorar cosas Como todo el mundo Como nadie sabe todas las músicas, diríamos Pero es una división que está empezando a quedar ya caduca Absolutamente Totalmente Totalmente De hecho, bueno, yo soy autodidacta Por ejemplo y siempre me acusan de académico Y claro, eso me lleva a pensar también un poco Que la información circula tan rápido Que incluso como el caso de Carlos Diríamos que donde las dos cosas que tocó Fueron música argentina Mal que le pese a quien le pese No, seguro Sí, sí, sí Sí, nosotros estamos todos de acuerdo Música argentina Sí, sí, sí Carlos, contame, me estabas contando de un emprendimiento nuevo Que estás teniendo Una especie de, se viene la peña a Carlos Cabral Tal cual Algo así Tal cual Contame cómo es el asunto Mirá, te cuento Es un lugar muy especial Que está en la zona de San Isidro Más precisamente Sobre la colectora Panamericana Entre Tames y Márquez Para que se vayan haciendo la imagen Gorriti 496 Esquina Colectora Panamericana Muy cerquita de una Le vamos a hacer propaganda Y no nos pagan ni una raba Pero hay una famosa marijería Que se llama su casa Que se ve un cartel gigantesco Que son las mejores rabas del planeta Pero creo que me desco ya un plato gratis Pero no, no Realmente es buenísimo Nosotros éramos vecinos Yo antes vivía también ahí En la zona de Villaherina De San Isidro Y ahí figura Donde vos vas a estar Estaba también una sucursal de la farola Exactamente Seguimos pasando marcas Así que necesitamos un contador automáticamente Y así que bueno Se viene la peña Se viene la peña Es un lugar que ya está armado Que hace un año está funcionando Se llama la Casa de los Surcos Manejado por una persona De la zona Que tiene muchísimas actividades Muchas ocupaciones Que bueno Le puso el pecho A las balas Como pudo Lo llevó adelante Con un montón de problemas De no poder estar todo el tiempo Dedicándole lo que necesita Claro, sí, sí, sí Y sos consciente de eso, ¿no? Todo Es un lugar bien esclavo En algún punto Muy esclavo Muy esclavo Porque lleva su tiempo Hasta que camina Y después te puede llegar A dar la libertad De moverte Claro Al principio Hay que ponerse el overhaul Y trabajar Y sí Trabajar mucho Es un lugar que para mí Tiene que convertirse En la peña De zona norte No solamente por un lugar Donde se van a dar cita Todos los géneros Libremente Sino porque Es un lugar que tiene Mucha categoría Está muy bien armado El Reún tiene Una parte gastronómica Muy lindo Tiene mucha calidad Está muy bien atendido El sonido Esencial Es espectacular Bien Buenísimo Los técnicos que lo manejan también ¿Y esto ya alargás próximamente? Sí Viernes 7 de noviembre Arrancamos con Por ejemplo, ¿no? Viernes, sábado y domingo Los viernes a la noche Sábado a la noche Y domingo al mediodía Que va a haber durante todo noviembre Y todo diciembre Folclore Tango Y los géneros que se vayan sumando Bien Viernes 7 de noviembre Y los horarios de la cena ¿Cuándo arranca, digamos? Y para la gente A partir de las 21 horas A partir de las 21 horas Y hasta que se prolongue Hasta que tengan ganas De ser guitarrista Totalmente Totalmente Porque los viernes ya Madrugada del sábado La gente se anima por ahí A quedarse un poco tarde Será a las 2 de la mañana El sábado pueden hacerlo sin límite Y los domingos tienen Mucha gente Que hay mucho público Dando vuelta a la zona Que no tiene donde ir Y le gusta bailar folclore Ahora, yo me mudé Y la brilladora Es decir Qué maldad Dios mío Se fue el gordo Aprovechemos Si no se come todo Aprovechemos Pero si un colega de él Un colega de él Que trabaja con Facundo Sarabia Marcelo Piloto Pianista Gran pianista Dios mío Piloto Es un gran piloto Y también está entonces En tu último disco En Simbiosis También está este tema Seminares La Naranjo Y el seminario que hiciste Está en este disco Totalmente Perfecto Vamos a escuchar a Manu ¿Qué tenés que danza? ¿El folclore o un clásico? Podemos usar las dos cosas Vamos a hacer una más De alguien que siempre Hermanó esto De la guitarra Y el canto Que fue el maestro Eduardo Falú Un poco muy peor ¿Verdad? Perdón Te digo adiós Si perdonas Podrán olvidar No quiero que el amor Sea trigo sembrado en el mar Solo quiero que seas feliz Que te libres de mí Y recobres la fe Que te quede de mí La ternura Como resuelana Debajo la piel Se ha roto entre los dos La alegría del sueño de amar Nos queda la ilusión Y es posible volver a empezar Nadie puede inventar el amor No me guardes rencor Despedirse es tan cruel Que te quede de mí La ternura Como resuelana Como resuelana Debajo la piel Y cuando el amor renace Vuelve a cantar 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 que sonar debajo la piel, debajo la piel. Otra colaboración del nuevo dúo que se ha armado, Navarro Cabral, ahí entra, escuchamos Resolana de Eduardo Falú y Dávalos, nada menos, y un lindo y merecido homenaje a Eduardo que ahora ya no está con nosotros hace poco tiempo, se nos fue, y se nos fue un grande que creo que a ustedes dos particularmente les ha impactado en su vida, ¿no? Porque ustedes se crearon con eso, a pesar de que estamos en generaciones diferentes todas de alguna manera, toda persona toca la guitarra y sin ni hablar si estamos en contacto con el folclore, Eduardo Falú es un icono central de la cultura musical. Más de 90 años, obviamente unió varias generaciones, así que, grande, grande, de verdad. Tocaste, me acuerdo de escucharte alguna vez la cuartelera, cosas así, no me mires, no te la voy a soltar, pero no, no, pero recuerdo que digamos de ahí tu vinculación con Falú siempre fue muy directa, ¿no? Totalmente, sí. Habrás orejeado y sacado cosas de discos. Por Dios, me cansé de hacerlo dentro de las posibilidades y soy autodidacta y de esa manera, bueno, me nutrí y mi forma de tocar, más allá de que ha ido cambiando, ha ido mezclando con otras cosas, nace desde ahí, desde Atahualpa, desde Falú. Estamos con dos delincuentes profesionales de chorreo, los que habrán robado de ahí con todos, personalmente, te quiero decir, ¿no? Todos, lo hicimos todos, el que no lo reconoce porque no lo... Y andamos impunes por la vida. Claro. Bueno, pero tienen buen abogado, eso... Ay, tío, bueno, yo estoy mal. No, nos manda, les manda realmente, a nosotros no, sino a los dos invitados de lujo que tenemos hoy, a Carlos Cabral y a Manu Navarro, el señor Caputo de Parque Chacabuco, los saluda y felicita a los invitados muy especialmente. Qué grande, él le aclaró que a nosotros no. A nosotros no, aclaró, específicamente es a los dos invitados. No podría usted, no. Y claro, sí, sí, sí. Qué grande, muchas gracias. 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 Estamos hablando de cuestiones guitarrísticas, de la cuartelera, de las dificultades de tocar a Eduardo Faluque. Vos, Manu, sabés bien que tocas un repertorio muy complejo de guitarra clásica también. Es muy difícil. Es muy difícil y es muy difícil por esta cosa de que no solamente es tener los dedos para tocarlo, sino el carácter, el sonido. No, el carácter, el sonido del swing, porque Eduardo era un tipo que iba, no sé si un poco más allá, por otros caminos, otros sonidos, otras cosas técnicas, los vibratos. Recursos propios. Recursos, claro. De él. Muy difícil. Son guitarristas únicos, difíciles de repetir. Claro. Que lo puede escribir, pero lo hacía él. Además yo creo que uno de los pocos, yo lo veo quizás más del lado guitarrístico también en algún punto, uno de los pocos guitarristas que vos lo escuchás y decís, Eduardo Faluque. No hay tanta gente con un sonido tan característico, ese sonido medio golpeado, enojado y casi diría militar ¿no? En el concepto de juego. Poderoso. Y un cuerpo a la guitarra. Si, si. Poderoso. Bien. Ya les pregunto a los dos ¿qué quieren hacer? Porque ya se armó el dúo así que. Por favor. No se peleen. Lo que estás tocando es del disco. Si, si, si. Todas cosas del disco. Y esto que voy a hacer se llama Sueño de Amor, Enrique Marchetti, un autor santiagueño de la última época, y que bueno, que tiene mucho rock, mucho folclore, mucho Santiago, pero con una influencia bastante marcada. Esto se llama Sueño de Amor. Espera. Si, si, si. Estable. Si, si. Istable. dos corazones que se están mirando, que se están mirando. Dos ilusiones se van enredando, se van enredando. Cantan, cantando, tras de una esperanza, tras de una esperanza, para comenzar a caminar, para madurar, un sueño de amar, azul y cielo, brillando mirada, brillando mirada. Cantan, 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 cantan. Cantan, 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 cantan. Vos desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo. Azul el cielo, brillan tu mirada, brillando mirada. Para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor Azul al cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Azul al cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada Acá estamos, bueno no, le vamos a pasar una breve agenda para esta semana Sí, de 27 al 2 de noviembre, tenemos para el miércoles 29 de octubre Se va a presentar Destino Guitarra, es una actividad con entrada gratuita En la calle Perú 374, esto es a las 17.30 horas Después, para el día viernes, en la Botica del Ángel Que muchos lo van a recordar, se ubica en la calle Luis Sainz Peña 541, se presenta el dúo Fortunato de la Cruz a las 21 horas Y para el sábado 1 de noviembre, a las 20.30 horas En el Auditorio Rodríguez Faure Esto se encuentra en Avenida Irigoyen, 355 Esto se ubica entre la Estación de Avellaneda O Maximiliano, Costec y Darío Santillán, que se la renombró Es una actividad que organiza la Asociación Cultural La Guitarra A partir de las 20.30 horas Y van a actuar Ricardo Zelasky, Pablo Uccelli y Carlos Roldán También con actividad libre y gratuita para todos los que quieran asistir Siempre hay un chivo colado del señor acá presente Es el Pablo Uccelli, es el mismo Pablo Uccelli que está de co-conductor ¿Y cuándo vas a estar, Pablo, nuevamente? Porque me perdí, a ver El primero de noviembre El primero de noviembre Salió un salón provincial de la guitarra De un amigo tuyo, ¿te acuerdas? De Alberto Albornoz De Alberto Albornoz, que lo organiza Bueno, me llamó esta vez y va a estar Carlito Roldán también Carlos Roldán haciendo folclor Y Ricardo Zelasky seguramente clásico Y también va a haber una exposición de lutería Porque está la asociación de la guitarra Auspicia, no recuerdo bien la historia Participan en una escuela de lutería Que se ubica en Avellaneda Son padrinos La entrada es libre y gratuita Volvemos a destacar En el auditorio Rodríguez Foré De la calle Hipólito Rigolle en 355 Lo que era Pavón en la estación Avellaneda Así que esto es el día Primero de noviembre a las 20, 30 horas Bueno, muchas gracias Usted sabe que yo no diría nada Igual, pero bueno ¿Qué podemos escuchar ahora? A ver A volver con algo de la guitarra Ahí mientras que afina Manu Se la vamos a dedicar a la mía, ¿vale? Que sé que le gusta Dale Esta es la danza española número 10 De Enrique Granados La guitarra La guitarra La guitarra Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchas gracias. Así que le damos las gracias. Yo diría ya de irnos yendo, te escuchamos Carlos, el cierre te lo dejamos, seguramente Manu va a aportar algo. Así que los escuchamos. Vamos a ver el video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. Desiertos. Busca derechos. Busca surgir. ¡Suscríbete. En el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Gracias. ¡Suscríbete.